Hola, bienvenidos a todos al primer episodio de Plantas vs Zombies Héroes Este es un nuevo juego, aquí, que les voy a traer Si les gusta este juego, denle like, para saber si empiezo a subir más videos a este juego Pero básicamente aquí, es como un juego de cartas Que al principio yo pensé que se parecía con S.R.E.L.E.L.E.L.E. Pero no, eso no es... Pues ahora vamos a... Vamos a hacer una batalla, una misión de planta Y vamos a empezar Aquí hay... Esto Pues ahora... Ahí nos enfrentamos contra... Este... Zombie Chiquitito Pues ahora... Vamos a ver algo Pues... Ahora... Voy a poner... Esta planta Pues el juego funciona así... Pues... Al principio del juego... Te dan a elegir un héroe... Que son... Un zombie o una planta... Y después... Puedes elegir... Las cartas... Y... Las cartas... Las cartas... Las cartas... En... Tu lado... O si eres planta o zombie... Después te explican cómo funciona el juego... Y después puedes elegir entre misiones de plantas... Misiones de zombies... O ir a online... Entonces... Cómo se juega en el juego en general... Pues... Aquí... Pueden ver aquí abajo... Donde hay... Donde dice zombies ahora... Me apareció ahora... Entonces... Ahí aparecen los turnos... Entonces... Ahora es mi turno... Y pongo una planta... Y cada vez que se atacan... Me dan... Me dan soles... Y a los zombies... Les dan cerebros... Y uno usa eso... Para ponerlos... Para poner las plantas... Que uno quiere... Eh... Que más... Los zombies... Pueden jugar dos veces... Miren... Por aquí... Por ejemplo... Ahora... Los zombies pueden... Juegan de primero... Después dos plantas... Y después dos zombies juegan otra vez... Pero cuando juegan otra vez... No es para... Poner una planta... Poner una tropa... Como se puede decir... Es para... Poner como un encantamiento... Porque ellos tienen... Habilidades especiales... Que las plantas no tienen... Pues aquí tengo esto... Que no me es tan útil... Lo tuve que gastar... Como quiera... Pues mira... Ahí lucio... Cinco soles... Cinco cerebros... Ok... Entonces ahora... Voy a poner... Este... Este cuesta cinco soles... Pero... Puede disparar a tres... La dos al mismo tiempo... Y ahora... No tiene ninguna planta... Y otra taja... Ah... Y también... En este juego hay escudos... Así que... A lo... Así... Eh... Eh... A lo aleatorio... Eh... Tu héroe... Las plantas que están ahí... Pueden bloquear un ataque... Ah... Me te toca también... Si... Toma... Tu... Entonces esta... Ella... Y aquí esto cae a ellos hacer un truco... Pero no quiso... Mira ahí bloqueó el ataque... Y cada vez que bloqueó el ataque... Te da una habilidad especial... Como yo no he bloqueado ninguno... No me da... La habilidad especial... Aquí puede seguir aquí... Ya está muerto ya porque... Aquí no tiene ningún truco ahora... No pudo... Y aquí se muere... Pues... Ya... Le ganamos... Pues... Esto ha sido para el primer episodio... Si les gusta este juego... Y quieren que haga más videos de este juego... Este juego... Danle un like... Y comenten si quieren ver más de este juego... Si no... Dígame... Ok... Gracias... Hasta pronto... Me parará...